¿Qué diferencia hay entre un sueño y un proyecto? Ponerlo en marcha. Tenía un sueño, además de la escritura, hacer paralelo un anecdotario, pero quería tener muchas novelas para que éste fuera más rico. Si alguien quiere enterarse de las anécdotas que hay detrás de cada novela, síganme en mi canal de YouTube y denle clic a la campanita, porque cada vez que publique un video de esta serie, usted se va a enterar. Esto es una introducción porque tengo 25 novelas y voy a empezar de manera cronológica con mi primera novela, Caminos y Encuentro. Fue un sueño hecho a realidad, pero un sueño a largo plazo. Todo el que sueña puede convertirlo en realidad. Solo se necesita determinación y coraje. Cuando yo entré a trabajar con mi hermano Raúl, yo tenía 23 años, le dije voy a trabajar por 25 años, después me retiro y me dedico a escribir. Nadie cree en un proyecto a tan largo plazo. Sin embargo, se llegó el tiempo cero. Preparé al personal y me retiré. Me vine para Panamá porque acá hay mucho más oportunidades. Yo amo a Chitré y todos lo saben. Viví 46 años en Chitré. Pero el movimiento cultural en Chitré es mucho más lento. Cuando yo llegué, yo cogí un año sabático. Y en ese año comencé a prepararme. Recuerdo que me encontré con mi compañera de escuela, Delia Cortés, profesora de español, catedrática de español. Y le comenté mi proyecto. Y le comenté mi proyecto. Pero a veces la vida nos da sorpresas. Y una grave enfermedad se cruzó por mi camino. Yo nunca desisto. Puedo tomar una tregua, pero jamás desisto. Estuve en reposo. Estuve en reposo muchos meses. Después que me recuperé, me preparé con la ayuda de Delia en literatura universal, literatura española y literatura panameña. Llegó el día de enfrentarme a la página en blanco. Y lo primero que escribí fue el título. Caminos de encuentro. Una promesa que yo les había hecho a mis amigas, las mujeres civilistas de Chitré. Porque yo quería que mis primeras novelas fueran autobiográficas. Recordaba el consejo de Ernest Hemingway a los escritores nobles. Escribe sobre tu patio interno. ¿Qué significa eso? Escribe sobre un tema conocido. Y yo les había prometido contar la persecución selectiva que hubo en Chitré con el grupo de mujeres civilistas. Y lo primero que puse fue caminos de encuentro. Porque ese fue un camino de muchas vicisitudes para encontrar la libertad, la democracia y la unión de todo un pueblo. Ahí inicia. Y cuando inicio. Hay escritores que usted le dice cuando inició y no recuerdan. Yo quise que eso jamás se me olvidara. Y escribí el 24 de junio. Como buena chitreana. El día del santo patrón de Chitré. San Juan Bautista. Y ese 24 de junio me enfrenté a la página en blanco. Cuando uno inicia, uno nunca sabe si va a terminar la otra. Y más cuando está enfermo, delicado de salud. Sin embargo, yo tenía una fe inquebrantable de que yo iba a realizar mi proyecto. Aún con 25 novelas, cuando yo comienzo un proyecto literario, yo no sé si lo voy a terminar. Pero siempre elevo mi mirada y en silencio hago una invocación al Espíritu Santo para que por lo menos esa trama de mi novela ayude a una persona a reflexionar, a pensar, a buscar un mejor país. A vivir en un mundo mejor. Esta es la introducción a un anecdotario que tendré de mis 25 novelas. Porque mi novela más reciente va a llegar a fin de mes. Así es que nos vemos en el próximo relato. En la próxima anécdota. Y recuerden seguirme en mi canal de YouTube y darle click a la campanita. Se van a enterar de muchas cosas que no están en la novela. Unas divertidas. Unas que les harán reflexionar. Y sobre todo que les darán esperanza a esos escritores que todavía no se atreven. Y yo siempre he animado a mis lectores, que si ellos son lectores, pueden llegar a ser escritores. Que nada más necesitan leer, prepararse y comenzar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias.